Una situación de desesperación y de desamparo de las familias que hoy todavía siguen estando en la calle, siguen estando en la calle porque los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social le plantearon ayer, luego de la intervención de los bomberos, de la prefectura, digo, frente a la finalización de cada una de estas cuestiones, que como el día de hoy era feriado, el gobierno de la ciudad no lo iba a poder resolver las cuestiones, o sea que frente a una situación de emergencia, el Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se toma vacaciones, se toma un día feriado y la gente sigue en la calle. La acción de los bomberos, es decir, nosotros decimos los que vivimos en el barrio que no solamente lo que no se lleva el fuego se lo lleva el agua, digo, porque los bomberos necesariamente tienen que atacar para que no se extienda esto y bueno, hoy estaban esperando que fueran desde la Guardia de Auxilio para autorizar a retirar las pertenencias de esta persona, esperemos que ya hayan llegado. Nosotros planteamos que mañana en el Ministerio de Desarrollo Social le tienen que dar respuesta, no solamente con el subsidio que le corresponde, la totalidad del subsidio, no el subsidio mensual, sino la totalidad del subsidio por el tema de la pérdida de la vivienda y además la necesidad de la ubicación de esta familia en lugares que hay en la zona, que hay en la boca y que no están siendo utilizados ni están siendo planteados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Vuelvo a repetir, a menos de 100 metros todavía no han iniciado la construcción de 30 viviendas que es el plan de Recup Boca en donde no hay inversión y los vecinos, los que reclaman, los ciudadanos de esa zona, es seguir viviendo en estos lugares, no tener que ir a otro lugar, no ser expulsado y esto es lo que nosotros también planteamos, los que vivimos en el barrio no podemos ser expulsados, hay que privilegiar el tema de la inversión para resolver la problemática en la boca. Para que exista una política de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires tienen que generar las políticas de inversión en el Instituto de Vivienda de la Ciudad para construir viviendas rápidas para que puedan tener viviendas dignas estas familias y no ocurran los desastres que ocurren periódicamente en estos conventillos, no es el primero y desgraciadamente no va a ser el último. Lo que hoy es necesario es agua, es pañales, es alimentos para poder paliar pero nosotros mañana a la mañana el gobierno de la ciudad porque esto ha sido resuelto por la solidaridad de las organizaciones sociales políticas, culturales del barrio porque si hay algo que nosotros podemos rescatar en el barrio de la boca es la solidaridad, la solidaridad nos da la posibilidad de pensar en el otro la solidaridad nos da la posibilidad de responsabilizarnos en ayudar pero acá hay una responsabilidad indelegable que es garantizar la vivienda digna por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y en eso Mauricio Macri es responsable que no aplica políticas de inclusión ni de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y privilegia los grandes emprendimientos inmobiliarios el negocio inmobiliario con los grandes empresarios. ¡Gracias!